Hola amigas y amigos de la oveja trasquilada, en esta ocasión vamos a desempolvar un poquito esta máquina de coser, es una marca china, la Dragonfly y la forma de coser me parece que se llama Overlock no soy experto en el tema, por eso es que digo me parece pero hace un tipo de costura en la orilla de la tela o telas y al mismo tiempo va haciendo el corte entonces es muy buena para evitar que las telas por ejemplo se deselichen o se vayan deshilando deshilando mejor dicho el día de hoy vamos a hacer simplemente el movimiento de un mecanismo que nos permite hacer más puntadas por pulgada o por centímetro o menos puntadas por pulgada o centímetro entonces lo primero que vamos a hacer es quitar el porta hilos vean esta máquina desde que la compré me gusta mucho lamentablemente no la he usado pues como debería porque pues tengo ahorita algunos compromisos de escuela que me impiden dedicarme a la costura como me encantaría entonces es muy sencillo esto que vamos a hacer simplemente quitamos este tornillito hay dos tornillos aquí hay que quitar el más pequeño y la misma máquina trae este desarmador plano pero la verdad es que no es tan útil por ejemplo si pueden encontrarse uno de cruz igual el mismo tamaño les va a ser mejor yo tengo que sacar aquí de la cajita de herramientas tengo un desarmador de cruz y es el que voy a utilizar entonces les decía algo que me gustó de esta máquina es que es la más económica que actualmente encuentras en México de este tipo de máquinas y es totalmente en metal es de hecho bastante pesada si la quieres mover en comparación con otro tipo de máquinas es muy curioso que aunque es pequeña como todo el mecanismo es de metal interno y externo pues es bastante pesada el motorcito al ser de ubicación externa también lo puedes cambiar en dado caso de que lo puedes cambiar fácilmente si se te llegara a dañar y bueno una vez que quitamos el tornillo que por cierto se cayó adentro de la máquina ahorita voy a ver como lo saco quitamos la banda y bueno ya se puede mover el motorcito y primero voy a recuperar el tornillo que estaba por ahí listo ya botó y bueno ya nos queda este espacio libre para hacer mover el mecanismo que nos va a permitir hacer más o menos puntos por centímetro o por pulgada requieren una llavecita que viene de hecho dentro del kit de la misma máquina una herramienta muy muy pequeña y a ver ahora les voy a enfocar cuál es el mecanismo en específico a ver ahí mejor ese tornillo es el que van a ustedes aflojar y simplemente con media vuelta o tres cuartos de vuelta se afloja el mecanismo y ya lo van a poder hacer hacia el fondo o acercarlo hacia afuera ahorita está hacia el fondo lo máximo posible y me entrega una puntada muy pegadita me entrega el máximo de puntadas por centímetro o pulgada y si lo acercamos hacia afuera va a entregar muy espaciadas lo más espaciado posible para la máquina estas puntadas vean ahí es como sería el externo lo voy a dejar ahora en el centro voy a intentar también en otro video a continuación que lo haga poner los hilos es algo un poco difícil para los que vamos empezando pero afortunadamente hay varios tutoriales en internet que indican cuál es la manera propiedad de poner estos hilos y por lo pronto quise subir este video porque hay algunas personas que me han estado pidiendo que les comparta la forma en que se ajusta este tamaño de puntada y bueno ya que lo pusimos en el lugar donde pues quisimos ya sea con más puntas o con más puntadas o menos puntadas simple y sencillamente vamos a regresar la banda y vamos a regresar el motor a la posición original y vamos a poner el tornillito que tenía para que no se no se mueva y funcione correctamente por favor escríbanme ahí en los comentarios hago lo posible por responderles en la medida de los conocimientos que yo tenga sobre esta máquina y si no es que me es posible hacer un video igual les paso les comparto la información donde yo también he encontrado buenos tutoriales simplemente para terminar quiero mostrarles esta esta parte donde indica de hecho el número de puntada en el cual estás trabajando tu máquina y listo ya sería todo ahora lo que voy a hacer es colocar los hilos y bueno esperenme un ratito si logro hacer el video en unos en unos minutos igual lo posteo y bueno ahí seguimos comunicándonos a través del canal de la oveja muchas gracias por ver que tengan muy buena tarde y bueno seguimos aquí buscándole a la máquina de coser dragonfly el modelo overlock hasta pronto amigas y amigos a través del canal de coser de coser de coser de coser Gracias por ver el video.